Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Chico 5 Chico 6 Chico 5 Chico 1 Chico 6 Chico 6 I'm like a wishy boy, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You almost got no class of bitches and spells still. I can talk too fast shit when I'm hoppin' my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so quick. El booty sobresale de mi traje. No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera el último. Y enséñame ese pasillo que no sé. Un besito, bien suavecito, baby. Taki, taki. Taki, taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. It's just like a cat. Careful when you come through my way. My body already know how to play. The work can keep it tight every day and I know you need a taste of my ooh. You're following me in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my way, like a girl when I run. We keep moving till the sun, come on, come on. Why in the party? You throw a fiesta, blow out your candles. Have a siesta, we can try. But you know what can stop me? What my taki, taki, rumba. See my taki, taki, girl. Come on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito, bien suavecito, baby. Taki, taki. Taki, taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. How you feel, say how it goes. Taki, taki. 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 Taki, taki.